Un día no le tiraste los perros, mira. Sí, te lo juro. Por Dios, que estaría en pareja con vos. No. No conviviríamos, pero viajaríamos, comerías rico. Comeríamos rico y viajaríamos. Me encanta comer rico. Te lo juro. Te juro, ¿eh? Es una propuesta. Lo más extraño desde que he quedado viuda es no tener una persona, un señor, sin que haya nada, ningún tipo de contacto, pero que, por ejemplo, me invite a comer. En serio, que te pasen a buscar, pero sin roce, sin derecho a roce, como se dice. Era un cumplido, pero sí, yo me hacía así. No me llevaste el apunte. Te tengo miedo a vos, querido.